Parte de la estructura de uno de los tres puentes a colocarse en el río Pano llegó la semana anterior. El representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército informó que es para el puente de 58 metros cerca del río Copueno, el mismo que esperan armarlo hasta antes de que termine este año. Sí, aproximadamente la semana anterior llegaron las tres primeras novelas del puente de 58.5 metros que va aquí junto a la parte del puente del Copueno. Estas estructuras servirán para realizar el armado de lo que es el puente de 58. Esta semana seguirán llegando las siguientes estructuras, las novelas, para iniciar ya el montaje de este puente. Este puente aquí, como vemos en la plataforma aquí, sobre la antigua vía principal, irá ya el armado de lo que es el puente y lógicamente luego realizaremos el tendido, el lisaje del puente que será a través de esta excavación que estamos realizando. Estamos lógicamente contra el tiempo, pero sí, estimamos que aproximadamente eso ocurra. Para lo cual nosotros ya tenemos casi liberado el tema para confeccionar estribos y inmediatamente ya hecho o realizado el armado del puente prácticamente ya estaríamos solamente para realizar el lisaje del puente. Para el puente más grande de 195 metros que se asentará sobre estos pilotes incrustados con una profundidad de 18 metros también empezarán a llegar en las partes construidas fuera de nuestra provincia, expresó. Sí, en base a la programación existente, el puente de 195, se comenzará a traer ya el material para realizar el armado igualmente en la parte del cruce del río, ¿no? Ahí al pie del río se va a comenzar el armado y lógicamente eso es lo que se tiene planificado en base a la programación. Existen tres frentes de trabajo, agregó el teniente coronel Jorge Jatiba, esperando que el invierno no afecte especialmente a la cimentación del puente más grande. Sí hay tres frentes o lugares de trabajo, entonces en los otros dos frentes no nos afectan, en realidad no tenemos afectación, sin embargo hay que definir procesos de contratación pública, especialmente en el puente de 25 que ahí nos falta definir algunas situaciones. Sin embargo, como ustedes ven, la situación del armado o de lo que es el puente de 195, ahí el problema es en el tema de la cimentación y ahí sí vamos a tener un poquito de problemas si es que la lluvia ingresa a nuestras áreas de trabajo. Solicitó paciencia a la ciudadanía mientras se construye esta obra. Que tengan paciencia y confíen en el cuerpo de ingenieros del ejército. Nosotros tenemos un contrato, ese contrato tenemos que cumplirlo y lógicamente los trabajos que estamos realizando son con profesionalismo. Sabemos a veces que las condiciones climáticas van a tener afectación al proyecto, sin embargo trataremos en base a la legalidad y sobre todo a los planes de contingencia, superar todas las adversidades que siempre son propias de este tipo de proyectos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.